No hacen falta monedas brillantes, carros de lujo y chamarras de fiebre, legantes, perfumes y portados de un buen reloj, tus besos pagan mejor. No hacen falta billetes, diamantes, mis heras en el mal moderno y finores, laulente, me basta con mi vida en el soñador, no soy bien trabajador, soy millonario de amor. Más descanses Chaca, de Sonora, de Chaca, está grabando ya, sí, es así. Más descanses Chaca, de Sonora, de Sonora, de Sonora, de Sonora Más descanses Chaca, de Sonora, 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 de Sonora en el mar moderno y pirones, la oriente me basta con mi vida de suñador, no soy bien trabajador, no hacen falta monedas brillantes, carros de lundón y chamarras de piel, negantes perfumes y cortados de un buen reloj, tus besos pagan mejor no hacen falta billetes, diamantes, diseñas en el mar moderno y pirones, la oriente me basta con mi vida de suñador yo soy bien trabajador, soy millonario de amor